Play Musical.com Alina Vargas Pal bloque Pal bloque No te niego que lloré Que sufrí, que me amargué El amor hasta acordé Y en mil pedazos terminé Hasta me borranché Para olvidar las penas Pero en la vida todo pasa Así como la ciruela Se acaban, se acaban Con las mujeres buenas Para los hombres como tú Que no valen la pena Se acaban, se acaban Con las mujeres buenas Para los hombres como tú Que no valen la pena Se acaban, se acaban Con las mujeres buenas Para los hombres como tú Que no valen la pena Te vas a la copa y diga Esto llegó a su final Estoy harta ya de ti No me vuelves a engañar Con tu vida Lo que quieras Lo que te venga en gana Que pare un malo como tú Ahora coge dos malas Se acaban, se acaban Con las mujeres buenas Para los hombres como tú Que no valen la pena Se acaban, se acaban Con las mujeres como tú Para los hombres como tú Que no valen la pena Se acaban, se acaban Con las mujeres buenas Para los hombres como tú Que no valen la pena Se acaban, se acaban Con las mujeres buenas Para los hombres como tú Que no valen la pena Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No valen la pena Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú no valen la pena Tú no valen la pena Para los hombres mentirosos Para los monedos Que no valen la mujer Para los monedos Que no se usan de juguete Para los monedos Para los hombres mentirosos Para los monedos Que no valen la pena Para los hombres mentirosos Para los monedos Que no se usan de juguete Para los monedos Para los monedos Que no se cambian los papeles Oh, oh, oh El número que usted ha marcado Se acaban, se acaban con las mujeres buenas Para los hombres como tú que no valen la pena Se acaban, se acaban con las mujeres buenas Para los hombres como tú que no valen la pena Dice que te pega